Sittin' on a pencho, wait for the teco guacamole, carne con frijoles, carne con frijoles. Wait for the sandwich, no wait for the chicken ya que soba, oh, desame el toba, oh, desame el toba. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y me voy en de pompa, pey que na no gole, o haga mole. Samara, Abelán, copa mundo, wefa de la FIFA, ay, yo soy con la tifa, oh, she got some rifa. Solitaire, happiness, yo a de bien, pues yo estoy en la caldola, oh, she de la sola, espero que te sola. Trompeta, guacamole, guacamole, sí, señor. Por favor. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Ay, papi, no sé, pero voy pa' allá. Y me voy en de pompa, pey que en el cabeche, más gente confundida, café con leche. Y vamos a comer a los deletos que nos hizo bacanol, por favor, carne con frijoles, sí, señor, carne con frijoles. Y con churritos, habichuelas, con tamales, chaleja, leche, como el café con leche, sí, señor, como el café con leche. Y si mi churris y su cundujos, se gente, en Caragua, natuja, por favor. Y un macac y pirujo, y un pisco a sabor, dale, vamos. O un poquito de manteca cuando cucharás, dame la mesa, por favor. Espeso con frambuza, apónganme en la mesa. Por favor ahí al fondo pónganme en la mesa Aguante, la aguante Y tres, y cuatro Y boca, chunjo, y verple, y tragarita, Diego Maradona No va a ver, Diego no perdona Diego no perdona Solitaire, happiness, yo had to be with you still like a Lola Obscidera solar, espero que estés sola Esta, me sale bien esta, abajo Muy rico Muchas gracias a las bailadoras y a los bailadores Gracias por este canto Y boca Aguante la marca